Amigos buenas tardes, en esta ocasión vamos a presentar este video especial de peruano con diferentes gallinas para sacar gallos para combate El amigo nos pidió dos tríos diferentes, vamos a mostrarle otra del siguiente trío Este es el primer trío Deje te muestro el siguiente, permíteme Y este es el siguiente trío amigo, gallina peruana pura, ahí se está, la negrita Así es como van a estar conformados los tríos Y de aquí sacarán los gallos para el combate Gallera, los paquitos con el teléfono 55, 37, 54, 15, 56 Y el whatsapp al mismo número Ok amigos que pasen muy buena tarde, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!